Hoy inauguramos una nueva sección en el Comidista con técnicas super mega ultra fáciles para macrotorpes como tú. ¿Y con qué verdura vamos a empezar? Pues con nuestra hortaliza fetiche, con la alcachofa, que para algo está en nuestro logo. Como lo más lioso de la alcachofa para mucha gente es el rollo de pelarlo, que si le quito por aquí, le corto por allá, no sé qué, no sé cuántos, vamos a enseñar una técnica en la que no hace falta pelarla. Lo primero, lavarlas. Una vez lavadas, le vamos a quitar una parte del extremo, no toda. Así como están, las ponemos en un bol, le echamos un chorrito de agua al fondo. Esto es para que se haga vapor con el calor. Las tapamos y las vamos a meter al microondas a máxima potencia unos ocho minutos. Esto del bol y el plato es la manera más pedestre de hacerlo. Si tienes un estuche de silicona, pues mejor. Si quieres, también puedes tapar el bol con un poco de film de plástico transparente y así te evitas lo del plato. Pero bueno, a mí me gusta más el plato porque así no gastamos plástico. Me limo las uñas, miro Twitter. Uy, no, qué horror. Veo 18.000 bizcochos. Uy, ya han pasado los ocho minutos. Qué bien. Cojo un trapo para no quemarme o unas manoplas y saco las alcachofas. Una manera de saber si se han hecho bien o si necesitan un par de minutitos más de microondas es, con cuidadín, tocar la parte más gruesa de la alcachofa y si ves que los dedos se hunden bien y que está un poco blandita, es que está hecha. Si la ves muy rígida, un par de minutillos más al microondas. Una vez están templadas, vamos a deshojarlas. No hojita a hojita, sino en plan mogollón. A coger todas las de fuera, arrancando la piel del tallo, porque la zona más exterior de los tallos, de la piel, es bastante amarga. A partir de aquí, podemos hacer dos cosas. Se pueden poner así, cortarlas así o podemos cortarlas, dejar solo el corazón, hacer esto y librarnos de esto. Así tendríamos el corazón de la alcachofa limpio para comerlo entero, con cuchillo y tenedor y así, pues bueno, por si nos gusta, ir cogiendo las hojillas, ir chuperreteándolas, que también da mucho gustito. Así tal cual, alineadas con un poco de aceite de oliva virgen extra, sal, vinagre o el aliño que le queráis poner, pesto, lo que sea, están buenísimas. Pero a mí, como más me gustan, es pasadas por la sartén. Echamos un poquito de aceite. Ponemos las alcachofas, les vamos dando la vuelta. Una vez se han tostado, las sacamos, les ponemos un poco de sal y de pimienta, les ponemos un poquito más de aceite por encima. Y finalmente, un poco de queso rallado. La manera más fácil de hacer alcachofas, con un poquito de queso. Me voy a comer una. Deliciosas. Mucho mejor que cocidas. Hasta que no te suscribas al canal del Comidista, no respiro.